El artista independiente José Riaza estrenó su sencillo Lunática al lado de Rodolfo González, primer sencillo de Cleptomanías 1, cuarto álbum de estudio del músico español. Bueno, Lunática es la imposibilidad de tener una relación a veces con alguien más joven, que trae otro rollo en la cabeza y uno ya ha caminado cierto camino, valga la redundancia, y no encuentra esa conexión. Se pueden gustar, pero luego si a la hora de, no sé, de la noche, uno quiere ver Netflix y la otra quiere salir a bailar, es complicadísimo. Pero el ser artista independiente no es tarea fácil. ¿En qué momento tú decides lanzarte como artista independiente y qué tan difícil es serlo? Bueno, uno no es artista independiente porque quiere hacerlo, sino porque no le llegan las oportunidades adecuadas, ¿no? O sea, este oficio es el momento adecuado, el lugar adecuado, ¿no? El disco Cleptomanías 1 contendrá 15 canciones que se podrán encontrar en las plataformas digitales. Kevin Casillas, Azteca Espectáculos. Me convierto en calabaza, me pierdo en tu zapatilla de cristal.